El Profesor Dr. Ergen Yemiş, Profesor Dr. Ergen Yemiş, Profesor Dr. Menmen Bey, se tomaron dos excelentes profundos discursos en este encuentro de casa. Yo saludar a todo el cuerpo de profesores, profesoras y estudiantes de esta prestigiosa universidad. De verdad que esta visita oficiel al cara para las reuniones de Estado aquí en Turquía se han iniciado de manera extraordinaria. Estuvimos temprano en una visita a la Gran Asamblea Nacional. Sabah saatlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettik. Y pudimos intercambiar con el Presidente de la Gran Asamblea Nacional criterios sobre el mundo de hoy. Bülümüz dünyası hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile fikir alışverişinde bulunduk. Sobre experiencia de la revolución bolivariana, la historia de Venezuela, la historia de Turquía. En un clima de gran afecto, de gran respeto. Gerçekten hem büyük bir dostluk, hem de büyük bir sıcaklık hakimdi ortama. De allá venimos cuando, al llegar a la Universidad de El Cana, sentimos también ese clima de afecto, de amistad, de cariño, sincero que hemos sentido entrar a esta reciente universidad. Por eso agradezco desde nuestro corazón esta muestra de solidaridad y de hermandad. O yüzden de göstermiş olduğunuz gerek dayanışına gerekse kardeşliğe canlı gönülden teşekkür ediyorum. Saludo también al Ministro de Economía, que está en nuestra compañía de muy temprano. Sabahdan beri bizimle beraber her yere eşlik eden Sayın Econoya Vatanımıza de buradan saygılarımı sunmak istiyorum. Tenemos mucho trabajo. Çok fazla daha işiniz var. Para acercar nuestras ekonomias, para integrarlas y para ir en una dinamica de desarrollo compartido en los años y décadas que están por venir. Önümüzde gelecek olan o yıllar ve yüzyıllar için gerçekleştireceğimiz sağlam temelleri oturmuş bir ekonomik çatıyı oluşturma çabalarımız dahilinde yapmamız gereken önümüzde ekonomik ve ticari anlamda çok daha fazla iş bulunmakta. Este, honor que nos han hecho de declarar su amistad eterna y de declarar sus amigos eternos, tenemos que honrarlo. Con mucho trabajo, con mucho amor, con mucha solidaridad entre nuestro pueblo. Me gustaría responder de inmediato y afirmativamente la propuesta del rector. Creo que debemos abrir una catedral de Turquía en cada universidad pública de Venezuela. Pero como hay que empezar, dando un primer paso, vamos a crearla en una universidad muy poderosa, una universidad nueva fundada por el comandante Hugo Chávez. En la universidad Bolivariana de Venezuela, que tiene núcleos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ama tabii her şeyin bir başlangıcı var, bu işin de bir başlangıç yapacağız. O yüzden bu başlangıcı, comutanımız, emediye, comutanımız Hugo Chávez Frias tarafından kurulmuş olan ve ülkenin hemen hemen her bölgesinde, üniversite kampüslerine sahip olan, güçlü bir eğitim çatısı olan Bolivar Üniversite'den başlayalım, isterim. No hay algo más hermoso que podemos hacer que llevar a nuestra juventud, la historia, nuestro pueblo, la lengua y los sueños, las expectativas, llevar los centros de conocimientos y saberes e intercambiándolos, hacer un mundo mejor. Genç nesiller için aslında bakarsınız, bir başkasının tarihine, bir başka ülkenin, birileri, bir başka ülkenin yaşanmışlıklarını ve tecrübelerini onlara götürmek, onları bu halkı, ülkeyi tanıtmak ve bu halkla ve ülkeyle olan ilişkilerini desteklemek açısından, gerekli altyapıyı oluşturmak için çalışma vermekten başka bizim elimizden gelecek daha güzel bir iş olabilir mi sizce? Bu macamın, adına, İran Çoğuması'n, İran Çoğuması'n. Bu, anlamlı olarak'ı, İran Çoğuması'n çoğuması'n bir aranı, İran Çoğuması'n, İran Çoğuması'n ve tara seMonçları'dan ve ülke, İran Çoğuması'n 쌓ıması'n ve tara sektif SOYAL, İran Çoğuması'n THoğuması'n ve tara sektif... Creo que él puede consular la experiencia como profesor universitario, facilitar toda la puesta en marcha de esta catedra sobre Turquía en las universidades. En el mundo actual, la humanidad tiene grandes retos en este siglo XXI. La historia de nuestros pueblos así nos señalan a lo largo de los siglos. Nosotros venimos de América del Sur. La otra América. Nuestra América. No hay una sola América. Hay una América libertaria, luchadora, rebelde y esa es nuestra América. Nosotros venimos de América del Sur. Tenemos una historia hermosa, de lucha, de resistencia, de mestizaje. Tenemos una historia. Tenemos una historia. Tenemos una historia. Antes tuvimos a un hombre también que se considera el más universal de todos los americanos. Nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Un hombre que recorrió el mundo entero. Y este era el primer venezolano. Podría decir el primer americano del sur en llegar a Turquía. Hace 230 años. Tiempo del imperio tomado. O zamanlar Osmanlı imparatorluğu var. Llegó a Estambul. Llegó a Estambul. Llegó a Estambul. Llegó en su diario registrado la vida del Estambul de ese tiempo. O diyan, Estambul'un hayatını, günlüğüne, kendi eliyle kaydetmiş. 1786. El vendía a recorrer los mundos. Farta dünyaları tanımak için yala çıkmış aslında. Había estado la lucha de independencia en los Estados Unidos. Y le había planteado los libertadores de América del Norte el apoyo a la lucha por la independencia de América del Sur. El Güney America'nın bağımsızlığına destek veren Kuzey Amerikalı özgürlük mimarileri adları arasında ismi yer almış. Vivió largo dos años en Londres. Uzun seneler Londra'da yaşamış. Buscando el apoyo desde entonces imperio británico para enfrentar al imperio español y sacarlo de América del Sur. Orada bulunduğu esnada İngiltere Krallığından destek alarak kendi vatanında yerleşmiş olan İspanyol imparatorluğunu kovalamak için gerekli askeri destek alacak maddi destek beklemiş. Y camino a la Rusia salista pasó por Estambul. Bu listenin üzerinde yer alan bir sonraki devlet Rusya'ymış. Rusya'ya giderken de Türkiye'ye uğramış. Extraordinaria la descripción de ese tiempo. O döneme ait tasvirleri son derece etkileyecek. Luego llegó a Rusia y se hizo gran amigo de Catalina el Grande. Buradan çıkmış ve daha sonra Çarecek Catalina'nın çok yakın dostu olmuş. También le planteó la ayuda para la independencia de Sudamerica. Güney America'nın bağımsızlık yönündeki pipini kendisine de anlatmış. Como lo describió el libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda era un quijote pero sin locura. Simón Bolívar şöyle der, aslına bakarsanız Francisco Miranda bir don quijoptur, sadece biri değildir der. La lucha de esa rebeldía que yo les digo, la lucha de ese mestizaje que desde tiempo centenario se expresó en Nuestra América del Sur, parió a grandes hombres, parió a grandes pueblos. Y el comandante Chávez tuvo una gran virtud. Mesela, comandante Chávez kendisinin gerçekten çok önemli bir yönü vardı. Porque fueron a escatar la esencia de sus ideas, de su espíritu y traerla para convertirli en proyento de presente y en proyento de futuro para el pueblo de Venezuela. Para encarar los grandes retos del siglo XXI. 21. yüzyılın bize çekmiş olduğu büyük restler karşısında dayanabilmemiz için. Que son los retos que tenemos que encarar juntos. Ve tabi ki bu restler karşısında da birlik olmak zorundayız. 18 años de revolución democrática de no independencia ha vivido y vive Venezuela. 18 yıl açmışız Venezuela'nın yeniden bağımsızlık sürecini yaşamaya başlamasından, demokrasisini kurtarmasından bu yana. Nos ha tocado enfrentar todas las dificultades. Her türlü zorluğa göz gelmek durumunda kaldık. Pero batallando contra las dificultades le hemos abierto camino a un nuevo mundo. Bu zorluklara göz gererken yeni dünyalarında kapılarını araladık. Al mundo de los sueños de una mejor humanidad. Así lo conversaba con el presidente de la Gran Asamblea Nacional. Yo le decía. Que el siglo XXI. Quizás se ha recordado por la historia como el primer siglo en que la humanidad puede plantearse un destino común sin necesidad de imperios hegemonicos o de naciones hegemonicas. Así como en el siglo XIX y en el siglo XX. Los pueblos del mundo luchando por su dignidad acabaron con el colonialismo. Y denunciaron el racismo y denunciaron el esclavismo. Y todas sus formas de expresión. Y denunciaron el racismo. Nosotros los bolivarianos creemos firmemente que el siglo XXI es el siglo en donde los imperios hegemonicos desaparecerán. Quizás esto sirva para la escuela de estudios políticos. Pero una convicción absolutamente firme que tenemos. Pero una convicción absolutamente firme que tenemos. Creo firmemente en el surgimiento y construcción de un mundo multicéntrico, pluripolar. Donde se imponga un diablo de civilizaciones, de culturas, de modelos políticos, de religiones. Donde nadie pretende imponer por el uso de la fuerza, por la amenaza del uso de la fuerza, por la coacción su forma de ser, su cultura, su modelo económico. Bu düzen dahilinde hiçbir zaman bir başkası bir de yerine kendi olduğunu, kendi niyini, kendi niyini, kendi yaşama şartlarını zorla enfozelemeyecek. Creemos en un mundo de un diálogo profundo de civilizaciones. Donde emergen, nuevos centros de poder, nuevos polos de poder y se puede integrar un mundo de equilibrio en base al respeto, al diálogo y a la apuesta de la cooperación mundial. Por ese mundo hay que luchar. Por ese mundo hay que luchar. Y por eso estamos en Turquía. O yüzden de biz Turquía'ya geldik. Porque creemos en Turquía. Çünkü Turquía'ya inanıyoruz. Creemos en la emergencia de una nueva nación. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Porque creemos en su cultura y su historia. Tarihine ve kültürüne inanıyoruz. Porque queremos extender nuestros brazos de amistad. Ve dostluk kollarımızı size uzatmak istiyoruz. Para que nos acerquemos. Yaklaşalım, diye. Nos conozcamos bien. Daha iyi tanıyalım birbirimizi, diye. Nos aprendamos a querer. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim, diye. Nos aprendamos a respetar. Saygı duymayı birbirimizi öğrenelim, diye. Ve bu yeni dünya için temelleri yavaş yavaş atmaya başlayalım, diye. Nos convertamos en tejedores de la nueva relaciones del mundo nuevo. Yeni dünya üzerinde var olacak ilişkilerin alının ilk ilmeğini biz atalım, diye. Son los sueños firmes de un país modesto. Se llama Venezuela. Ve bunlar, naçizane, kendi şahsına münasir bir ülkenin tavsiyeleri Venezuela'nın. Si, la misma Venezuela de Bolívar. Ve bu Venezuela, geçmişteki Bolívar'ın Venezuela'sı. La misma Venezuela de Hugo Chávez. Hugo Chávez'in Venezuela'sı. Que se niega a ser esklar. De nadie en este mundo. Ve bu Venezuela, bu dünyanın kimsenin olmadığı için. Se soña por un mundo de iguales. Se soña por un mundo de iguales. Se soña por un mundo de iguales. Herkesin eşit olduğu bir dünyanın hayalini kuran Venezuela. De paz. Barışın. De respeto. Saygının. Saben o que difícil. Biliyoruz, bu zor bir şey az. Y hay que correr algunos riesgos. Bunun bazı riskleri var, Mehmet'te. Todos los días, correct. Ego riskleri her gün gözlüyoruz. Pero cada día que vemos gente noble como ustedes. Ama her günde sizin gibi saygı değerli çok insanla tanışıyoruz. Y vemos la profundidad de sus ojos. Ve gözlerindeki derinliği istediyoruz. Los mismos sueños que los nuestros. Ve bu atıyoruz ki sizin düşlerinizde, bizim düşlerinizde. Aynen. O yüzden her gün biraz daha sıkı sarılıyoruz. Me voy de la Universidad de Alcára con más fuerza, con más enerjía, con más amor para seguir luchando. Y me despido con una frase, con una eslogan de Ernesto Che Guevara. En su carta de despedida Fidel Castro puso el siguiente blog. Y con eso me despido. Universidad de Alcára hasta la victoria siempre. Ander deYvesi. Ander deYvesi. Ander deYvesi. Versículo 5. Qysmanlar.